Saludos 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 Buenos días Mi nombre es Leopoldo, soy argentino vivo en Francia y este es el primer campamento Kofana al cual participo fue la primera vez que tomé medicina en toda la vida y bueno quiero decir que El cuadro en el cual se dio este camamendo es un cuadro muy de protección, de sanación, en el cual siempre me sentí muy bien acompañado. Y bueno, los taitas son inmensos, tienen mucha generosidad para compartir la medicina de la sanación. La experiencia fue muy buena. Llegué teniendo cierta aprehensión, cierto miedo, pero poco a poco todo eso se fue diluyendo y bueno, aceptando lo que la medicina me termina trayendo. Los invito a todos a venir a participar en este campamento. Para mí fue una gran victoria sobre mí mismo y lo sigo haciendo.